bueno amigos empezamos una nueva aventura bueno hoy vamos a andar por todos lados por todos lados vamos a andar caminando a ver que se encuentra que historia nos cuentan estas tierras bueno me acompaña la alquita ahí anda la alquita como estamos hoy? estamos más o menos se ve, bueno en la primer señal nos vemos vamos arriba bueno tengo una señal muy buena acá me marca casi todas las pulgadas, bueno vamos a grabarla bueno señores miren la misma señal me parece que es monedita de plata miren ahí si monedita de plata un puma de plata no había sacado de esta moneda la verdad que no había sacado de esta moneda la de bronce son de 1930 miren que linda moneda esta es de 1942 esta es de 1942 impecable seguimos bueno monedita que no se fijo el día de las monedas son 10 centésimos estos son del 50 y algo 53 1953 1953 más o menos de la época también de la moneda de plata que salió casi al lado bueno seguimos bueno se cansó la alca miren esta señal la marca 4 pulgadas miren 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 balita de mosquete malita de mosquete antiguo impecable vamos arriba seguimos bueno tengo una señal muy buena miren puede ser un hierro grande miren la miren la miren miren Aunque está arada la tierra está dura todavía Bueno, voy a seguir excavando y sigo grabando Bueno, es algo de hierro Que suena lindo No sé si será un pedazo de olla o algo Lo voy a sacar No sé si se notará ahí Está todo acá Voy a seguir excavando Y lo voy a sacar a ver qué Bueno, mire No sé qué será Estoy sacando Es un hierro grande Lo extraño es que tuvo una camada Toda de ladrillos Piedra Está bien como calzado Con piedra y todo No sé qué será Pero voy a seguir excavando Bueno, mire Está saliendo Pero le falta todavía más adelante Una pala antigua Se ve que había una pared O algo había caído arriba de ella Con el ladrillo Miren, esta piedra también Esta piedra La saqué de acá De arriba Se ve que hace años que está enterrada Bueno, la voy a terminar de sacar Y bueno, vamos arriba Bueno, salió Bueno, salió Miren, una pala Ancha Tiene más o menos 25 centímetros por 40 Más o menos Muy antiguo Bueno, seguimos Vamos arriba Bueno, amigos Hace un viento Un frío De 40 grados Pasamos a frío Miren esta señal Bueno Son chacras Está agarada Vamos a ver si la ponemos acá Con el pipoita Miren Una varillita Opa Miren esto Que bueno Un pedazo de estribo Miren que lindo está Está impecable No había sacado así Había sacado de hierro Con unas caras Pero así no Creo que es un estribo militar Me parece Voy a buscar información Porque tiene como un león No sé si no es de Brasil Bueno Impecable Seguimos Bueno amigos Tengo una señal acá Miren No la agarra Cuatro Hay mucho hierro Mucho hierro Pero miren Lo vi superficial Creo que es una planchita Sí Una planchita Una planchita De hierro Miren Bueno Este es un indicio Que hubo gente Viviendo por acá Bueno Seguimos Bueno amigos Un pedacito Un pedacito De cerámica Lo voy a llevar Bueno No sé No sé Si será muy viejo Pero Pero Está lindo Seguimos Bueno amigos Bien Entreverá Otra planchita Van dos planchitas Bueno Mire Diecinueve Diecinueve Dieciocho Miren está el terrón Todavía Un pasadorcito De De cabezada Capaz Un bañadito De plata Tiene Es liso Bien Lisito Mire Se ve que tiene Un bañadito De plata Impecable Bueno Seguimos Génesis 7 Versículo Del 1 Al 5 El Diluvio Dijo Luego Jehová A Noé Entra tú Y toda Tu casa En el Arca Porque A ti He visto Justo Delante De mí En esta Generación De todo animal Limpio Tomarás Siete parejas Macho Y su hembra Más De los animales Que no son limpios Una pareja El macho Y su hembra También De las aves De los cielos Siete parejas Macho Y hembra Para conservar Viva la especie Sobre la faz De la tierra Porque Pasados Aún Siete días Yo Haré Llover Sobre la tierra Cuarenta días Y Cuarenta noches Y Reharé De sobre La faz De la tierra A todo Ser viviente Que hice E Hizo Noé Conforme A todo Lo que Le mandó Jehová Amén 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 Gracias.